¿Por qué no? Sí, se vale, se vale por ahí. Mucha gente creo que es a las que más les van a regalar, ¿verdad, Tejanita? Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que nos va a traer por ahí el 14 de febrero. Yo no soy tan materialista, me conformo con una buena noche, una buena cena. Y ¿por qué no? Ir a bailar, ir a bailar y pasar un rato agradable. ¿En compañía de quién? Pues de nuestra pareja, ¿verdad? Y ¿por qué no? Con los amigos también, también hay que pasarla con los amigos. Si es posible, se juntan ahí una bolita a cotorrear, a convivir, a compartir. Nada más que la bebida va a estar, tenemos que tomar medida, porque pues no queremos acabar mal, ¿verdad? Así que, bueno, vámonos con más música y vámonos con más, con más música para tus sentidos. ¿Qué te parece si nos vamos con otra salsita, Tejanita, para que ahí las disfrutes en tu casita? Y el tema se llama Todo, todo te lo debo a ti. Y esta se la dedicamos para todos aquellos que están en nuestras vidas. Todo, 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 todo. Yo siento que te he querido y te quiero más, es algo que necesito para vivir. Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Si tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Es difícil que lo olvidemos por ti Ya no sé qué pasará Ay amor, disculpa eso Ya no sé qué pasará Donidero, Ceoana y La Gavieta ¿Y cómo dice? Salas de noche Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ahí está para vampiros Tener que a ti como compañera Te has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas ¿Y por qué tratas de dudar? Este amor feliz Si mi vida ha sido y será solo para ti Si tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por ti ¿Y cómo dice? Ahí está para esta tejanita Para Polito, te las sacan Ahí está para Polito, mi Y esto te lo dejo a ti Yo qué más puedo pedir No sé qué pasará Si tú no estás No sé qué pasará No sé qué pasará Lo mejor que ha pasado en mi vida Eres tú No sé qué pasará Desde aquel momento en que te di De ti me enamoré No sé qué pasará Tú eres todo Polito, todo Tú eres todo para mí No sé qué pasará Si sabes que yo vivo Hay todo para ti Un saludo muy especial Para la Lulucina Que hoy cumple años Esa Lulucina Hacer Morcillos Sonora Quiero que ella sepa Con tu amor no sé vivir Es que yo soy Y siempre seré Solo para ti No sé qué pasará Cuando estemos solos Apreparitos tú y yo No sé qué pasará No quieres estar con nadie más Solo contigo mi amor No sé qué pasará Porque tú y yo soy Soy solo para ti Gaviotá La chica soliderada Galástica Cuando te fuiste me quedé llorando Mi corazón por ti Mi corazón por ti quedó penando Por mucho tiempo Te estuve buscando Ok, estamos checando acá Los correos Estamos checando el Facebook Como siempre Esta red social Lo que es el Facebook Ya rebasó Bueno, aquí en la Unión Americana Parece que es la que se ocupa más El Twitter casi no Yo veo que aquí en la Unión Americana Está más de moda el Facebook Y pues por ahí La verdad a mí me encanta Porque yo me comunico con mi familia Con mis amigos Y sobre todo Compartimos El día a día En esta red social Fotografías Videos Canciones Y pues de repente Por ahí nos ponemos A chatear Ahí a cotorrear Con la gente Así que Mi 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 calificación Para esta red social Es 10 Así que Ahí está Para toda la gente Que ya está conectada Al Facebook Vamos a continuar Esta noche Y a continuación Quiero escuchar este temita La verdad A mí me gusta Me gusta mucho Es Es algo De la música La música poblana Que a muchos No les gusta Pero pues La gaviota Siempre Siempre pone Una o dos Poblanitas Como este temita Que vamos a escuchar A mí en lo personal Me gusta mucho Espero que Ustedes que están Allá del otro lado De las computadoras Lo disfruten Al igual Que yo Hoy nomás Y lo vamos a cantar Y lo vamos a cantar La estrella La garganta Es que no te dejo De pensar Poco a poco El corazón Va perdiendo La fe Perdiendo La voz Así suena El sonidero Ceoana Y la gaviota Sálvame Sálvame De la soledad Sálvame De la soledad Estuye De tu voluntad Sálvame Sálvame De la oscuridad Sálvame De la oscuridad No me dejes caer Jamás ¿Y cómo suena? Ajá Paya Paca Me propongo Tanto Continuar Pero amor Es la palabra Que me cuenta A veces Olvidar Sobrevivo Con pura Ansiedad Con el nudo En la garganta Es que no te dejo De pensar ¿Y cómo dice? Poco a poco El corazón Va perdiendo La fe Perdiendo La voz ¿Qué, qué? Pau Agüe Sálvame De la soledad Estoy hecha Tu voluntad Sálvame De la oscuridad Sálvame De la soledad No me dejes caer Jamás Cumbia Hecha En México La chica Sonidera Hace tiempo Que vengo Sustendo Por ti Cierrito lindo Y hoy Vengo A demostrarte Con lo capaz De un amor Sin Tres Y si tú eres Freccia Te juro Mi vida Me tiro En el suelo Vamos a mandar Un saludo ¿Para quién? Para mi comadre Sonido La batichica Esterio Ya tiene un buen Que no charlamos Ahí en el Fakes En el Mensajero Donde quiera Que te encuentres Comadre Te mando Un saludo Esperando Que tu salud Esté muy bien Sobre todo Principalmente ¿Verdad? Y espero Que pronto Por ahí Nos podamos Contactar Saludos También Para el amigo Polito Mix Vamos a ver Vamos a ver Si para el próximo Catorce ¿Qué día Cae catorce? A ver Vamos a checar Acá el calendario Y vamos a ver ¿Qué día Cae el catorce? Es Es lunes Órale Es lunes Vamos a ver Si este día Primero dios El lunes Vamos a estar Transmitiendo Y vamos a organizar Algo Algo padre Algo bonito Para que Pues ya sea Algunos presentes Para mandarle A los que me acompañen Ese día En la noche Vamos a estarles Regalando algo Vamos a ver Que se me ocurre Va a ser lunes Así que Vamos a pensar Muy bien Lo que les vamos A regalar Y bueno Vámonos Vámonos Con más Salsa Más Salsita Les recuerdo Que esta noche Solamente estamos Con un disco Hoy Solamente Un disco Para la Programación Y con este Es más que suficiente Todavía nos faltan Dos, cuatro, seis, siete Rolas Así que Vámonos Con esta Este temita De Quique Salsiao Más Salsita Para tus sentidos Hoy en Sonideros De Oane Y tu amiga La Gaviota Vámonos Al ritmo Perdón De Quique Santiago Salsia 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 Con amor Ahí está la texanita Y su cachaguao No te conocí Te miré como una amiga más Una niña bonita Y nada más Solo eso sentí Cuando te vi Y en mi corazón No había amor Solo expectativas Por una bella amistad No me decidió Perdona mi arroz Mi amor Así se llama Haciendo por tu Una gran pasión Haciendo hasta ser mi novia Entrégaste todo por mí Quizá no sea lo mismo por ti Aunque el sincero fue mi amor Sé que te fallé Y no lo deseé Pero en verdad Me deseé